¡Aplausos! 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 ¡Como es posible que a mi lado Se encontrarnos con querer ¡Aplausos! ¡Y yo hoy dice en que nada ¡Vamos! ¡Se los no vendan a ser! ¡No me busques! ¡No me llames! ¡Aunque sin cárcel! ¡Fue tarde! ¡No te digas! Que rey que sea a tu lado no puedo volver No, 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 si No es posible que a mi lado Mami a tu lado Si he encontrado tranquilo Yo vivía en mejor Me has cambiado Siendo solo en el ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!